Para que talle, ahí fue, me están cosiendo un vestido, o sea no encontré vestido, me están haciendo un vestido Como sigan así las lluvias de sobre yo voy llamando a mi compadre Silvestre y le digo vengase a tocar mi hijo que notió el presupuesto Nena la gente está exótica, seguimos contigo en el estudio Ricardo Jorge Molestando a Aida Merlano por Airdrap No me invitó Que la felicito Que la felicito Mañana, vean, mañana va a haber las historias